Hola jóvenes señoritas, el día de hoy vamos a aprender sobre la ontología, así es, la ontología que es una de las ramas de la filosofía y que vamos a describir en qué consiste, la ontología estudia al ser, sí, es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, así es, y la realidad no siempre gusta a todos, sí o no, es complicada la realidad, no, nuestra realidad, algunos dicen, no, pisa tierra, te dicen, no, o sea, ser realista, genera tu existencia, entonces la realidad es algo que es interesante y que una de las ramas de la filosofía nos enseña es justamente la ontología, nos enseña a decir y ser en qué consiste la realidad, pero este elemento de la ontología requiere algunos aspectos conocer, entre ellos tenemos que conocer las entidades abstractas ¿Qué son las entidades abstractas? Bueno, las entidades abstractas son todo lo que nosotros generamos por cognición, claro, y hay dos categorías, dentro de entidades abstractas y otras entidades concretas Las entidades concretas, ¿qué son? Es todo, si los números y conjuntos o conceptos son abstractos, el planeta Venus, un árbol, una persona, son ejemplos intuitivos de entidades concretas Significa que lo concreto es, ¿qué cosa? Lo que existe fuera de tu mundo interno, o sea, lo que está a tu alrededor es concreto, sí ¿Y qué es abstracto? Es todo lo que está en tu cognición, en tu cerebro, en tu mente, eso es abstracción Si yo te digo, imagina una manzana, estás abstrayendo porque te estás imaginando Si yo te digo, ¿cuánto es dos más cuatro? Seis, tú dices, ¿por qué abs? Tienes que cosa, abstracción No requieres ir, no requieres ir a un, todavía demostrarnos, o sea, demostrarme, digamos, con dibujitos o con ejemplos concretos Este, una entidad abstracta, ¿no? Por eso que la entidad concreta es algo que existe, es algo que se da Que no hay discusión, ¿por qué? Porque lo podemos sentir, lo podemos evidenciar Ahora, si hay entidades abstractas, si hay entidades concretas, entonces hay entidades de sentido común ¿Por qué le llamamos de sentido común? ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que toda la... Esta silla, por ejemplo, tiene, ¿qué cosa? Está hecho, ¿por qué? Por materiales diversos, sí Pero cada material diverso, ¿qué cosa tiene? Partículas Y todo en el universo está lleno de partículas, todo Nuestra chompa, nuestra corbata, esta silla Tu laptop, tu PC, todo son partículas Todo está compuesto por partículas ¿Pero qué y por qué le decimos silla? ¿Qué y por qué le decimos corbata? Justamente porque hay entidades de sentido común Es decir, todas las que tienen formas de silla Por tener una entidad de sentido común, son sillas Porque tienen las mismas características que son sillas Lo mismo, todas las corbatas son y son, ¿por qué? Porque tienen el sentido común de ser la misma forma Esos son entidades de sentido común Porque tienen la misma forma Ahora, los universales Los universales, también llamados propiedades, atributos o cualidades Son justamente todo aquello que vale como término aquí y en todo lugar Por ejemplo, el término verde El color verde El verde es verde Tú no puedes decir, no, este En Canadá no es verde, es azul O en Argentina no es verde, es blanco No Son universales porque justamente Esas se dan, son, ¿qué? Son referentes que se dan aquí y en todo lugar Por eso se llama universal Constituyen un modo único De utilizar en todo el universo que conocemos Ahora bien Analicemos lo mente y lo mental Si abrimos una cabeza, ¿qué encontramos? Esto, sí o no, claro Y decimos, ¿y dónde están los recuerdos? ¿Dónde están los pensamientos? Las ideas, ¿no? Pero te das cuenta que todo esto es soma Esto es algo material Entonces lo mental Las ideas ¿No? Los recuerdos Entonces es una ilusión Como no podemos verlo Entonces ¿Significa que no existen? Pues sí existen Solo que Lo mental ¿Qué cosa es? Lo mental es justamente algo Inmaterial Inobservable En cambio la mente Es un elemento observable Es materia Pero lo mental no Lo mental es algo Que está Abstracto ¿Ven? Eso Ahora La ontología tiene sus problemas Y no tiene respuesta para todo Cuando no hay respuesta para algo Se llama agujero Y los agujeros Están hechos de nada Ahora ¿Cómo es posible referirnos a ellos Si no podemos percibirlos? Bueno Los agujeros Son aquello Que no hay Respuesta Aún Y en esta vida En esta existencia humana Como has notado Para varias cosas No hay respuesta Para varias preguntas No hay respuesta ¿Y cómo se llama En ontología eso? Agujeros No hay respuesta Y existen Se dan No sabemos La cura al cáncer Es un agujero A varios cánceres Es un agujero La cura a varios virus Es un agujero La existencia de Dios Es un agujero La no existencia de Dios Es otro agujero ¿Ven? Entonces los agujeros son ¿Qué cosa? Son respuestas Que todavía no hemos encontrado A pesar de que hemos avanzado ¿No? Sabemos que son entidades Sentido común Sabemos Y utilizamos bien Los términos universales Identificamos Las situaciones concretas Sabemos que La entidad abstracta Es todo lo que está aquí ¿No? O sea Incluso nos acercamos A conocer la realidad ¿Sí? Gracias a la ontología Pero también tenemos ¿Qué cosa? Grandes Preguntas Sin respuesta Y todo eso es parte De nuestra existencia Porque existir ¿Es qué cosa? Vivir tu vida Ese ser interno Que no fue aprendido Por la conciencia Si no es algo Que se distingue Porque lo vives De manera empírica Y a veces incluso Esa existencia No es real ¿No? Por eso que la ontología Te plantea Ese eterno dilema Ser o no ser El monólogo De la obra de Hamlet ¿No? Que William Shakespeare Expuso Ser o no ser Esa es la cuestión Bien Eso es la ontología Pasemos ahora A otro tema La antropología filosófica Dice que La antropología Remite a las distintas teorías O interpretaciones Que los filósofos Han hecho del ser humano Antropología Significa Antropo Hombre Logos Estudio Del hombre Si El estudio del hombre Hasta ahora Ha sido de interés Para la humanidad Y es un problema El origen del hombre La antropología Define que es un problema El origen del hombre Porque hasta ahora Desde la antigüedad Hasta ahora Es uno de los temas Que más le interesa saber A la humanidad De dónde vinimos ¿No? ¿Cuál es la teoría Más aceptada? Incluso ¿Cuál es la teoría Que tú crees Que tú estás seguro De cómo fue? Repasemos algunas De estas teorías Tenemos A los monogenistas ¿Qué dicen los monogenistas? Los monogenistas dicen Según esta teoría Cada continente Tuvo su propio origen Su máximo representante Fue Hermann Kaiserling Y uno de los promotores Interesantes del monogenismo Por ejemplo Era este Santo Tomás de Aquino ¿No? A pesar de que era Monje ¿No? Idealista Católico También proponía ¿No? Que la idea monogenista No estaría nada mal Que Dios creó Un ser humano En cada continente ¿Sí? Y luego empezó A desarrollarse ¿No? O a buscar Sus modos De convivencia La teoría monogenista Entonces dice ¿No? Que en América del Norte Tuvo su propio Ser humano Por evolución O creación ¿No? América del Sur También tuvo ¿No? Asia tuvo Australia tuvo O sea África tuvo Y por un proceso De evolución De expansión Al final Todos llegaron a Conocerse ¿Ven? Eso es la teoría Monogenista Ahora Otra teoría Es sin duda alguna La teoría Evolucionista O científica En la cual Se considera Al hombre Como producto De un largo Y lento Proceso Evolutivo Claro Largo Y lento Proceso Evolutivo Que ha durado Millones de años Para transformarse Del mono A hombre Una de las Teorías Más Aceptadas Y que causó Tremenda Revolución En su tiempo Fue la De Charles Darwin Charles Darwin Sostuvo Que los seres Vivos Habían pasado Por un proceso De evolución Y todo eso Lo demostró En su libro El origen De las especies Que en verdad Es un título Largo Esto es solamente Un resumen Es un título Largo El libro De Charles Darwin Que decía Darwin Decía que Venimos de las algas O sea Venimos del agua Si Y del agua Subimos Y nos convertimos En rastreros Y luego Que cosa De ser rastreros Fuimos que cosa Primates Si Y de allí Se generaron Varias especies De las cuales La especie mayor La superior Fue quien El ser humano Eso explica Charles Darwin Que en su momento Generó bastante Controversia Porque hasta Las épocas De Darwin Cuando publica Su estudio La gente La mayoría Aceptaba La idea Creacionista Si A pesar de que Se sabía Teorías Materialistas Del origen Del universo Recuerda Los Charvacas Recuerda Los Naisha Los Bacheica Varios filósofos Como Anaximandro Como Demócrito Como Heráclito Filósofos Materialistas Sin embargo Darwin ya Explica De un modo Más Específico Más detallado ¿No? Cómo fue El origen De las especies Ahora ¿Qué nos transformó? ¿Qué nos transformó? ¿Qué nos impulsó A la transformación? Según Federico Engels ¿No? El papel Del trabajo Determinó Un cambio Fundamental Dentro del proceso Aquí Si están de acuerdo Las dos teorías Tanto idealista Como materialista Porque En el idealismo ¿Te acuerdas que Dios Le dice a Adán Ahora trabajarás Ganarás el pan Con el sudor De tu frente? Claro ¿No? Entonces ahí te está diciendo Que el trabajo Va a hacer que Adán Cambie Que la mujer ¿Qué cosa? Ahora Preñará con dolor ¿Sí o no? Entonces esa es Una postura coincidente Con el materialismo De Engels Que también sustenta Que el ser humano Trabaja Y el acto De trabajar Lo transforma Sí Y el ser humano Dice ¿No? Se transformó Por el papel Del trabajo En el proceso De hominización ¿Qué les parece? Esta postura Es interesante Porque recuerda Que en verdad El trabajo Transforma Todo Transforma Al individuo Y también Transforma A la naturaleza Es vital Este elemento Dentro de la Filosofía Antropológica El trabajo El trabajo Hace de que Todo sea Transformado O quizás El trabajo Nos transformó A nosotros O nosotros Transformamos El trabajo La respuesta Está en cada uno De ustedes Bien Pero estas posturas Antropológicas Como la monogenista La teoría De la evolución Y el hincapié En lo que significa Los estudios De Darwin Y la idea Del trabajo En el proceso De hominización De angels Ha generado Posturas Que han reunido Varias Varias Este Varios puntos De vista Y uno de ellos El más Digamos Lúcido Es el naturalismo ¿Qué sustenta El naturalismo? El naturalismo Dice que Los rasgos Esenciales Del hombre Pertenecen Al orden Natural O biológico Y pueden Explicarse Desde el punto De vista De las ciencias Naturales Es decir Para el naturalismo Jóvenes Señoritas La naturaleza Tiene leyes Y esa naturaleza Determina Al ser humano O sea No es que nosotros Nosotros La máxima creación O la máxima evolución Cambiamos la naturaleza Transformamos la naturaleza No dice Sino que la naturaleza Ha determinado Nuestro cambio Porque tiene Leyes Y estas Gobiernan La conducta Del hombre Ahora ¿Esto es cierto? Puede que sí Profesor Pero no creo El hombre El hombre Cambia la naturaleza No Para el naturalismo La naturaleza Determina El orden Natural De la conducta Del individuo De la evolución Del individuo Por ejemplo Si tú Has notado En Cerro de Pasco Podría salir Ir a la calle Con Polito Si puedes salir Pero debes No Porque te vas a enfermar Si o no Entonces dime Tú has determinado A la naturaleza O la naturaleza De este frío De estas alturas Ha determinado En ti Tu forma De vestirte La naturaleza Determinamos Claro Entonces para el naturalismo La naturaleza Gobierna El individuo Y eso es así Que frío Que mortal O sea profesor Estamos determinados Para la naturaleza Si pues Todo cambio Genera Y se hace En base A la naturaleza Pero El ser humano No acepta Pues eso Porque genera También otro ¿Cuál? El espiritualismo ¿Qué nos dice El espiritualismo? Sostiene Que existen Actividades Como pensar Reflexionar Crear O valorar Que nos distinguen De los demás Entes de la realidad Y que además Son irreductibles A los rasgos Biológicos ¡Ajá! Aquí entonces El espiritualismo Se opone ¿A cuál? Se opone Al naturalismo Porque dice Como el individuo Es capaz De pensar Reflexionar Crear O valorar Por lo tanto El individuo Cambia A la naturaleza El ser humano Ha generado Cambios En su modo De vivir Y estar En la naturaleza Se ha atrevido A modificar La naturaleza Y esto Lo ha hecho A partir De la reflexión Lo ha hecho A partir ¿De qué? De la creación De las ideas ¿Ve? ¿Cómo has notado Que estas dos Posturas Son contrarias? El espiritualismo O idealismo Como dice El hombre Cambia al mundo En cambio El naturalismo Dice No El mundo La naturaleza Lo cambia A él ¿Ve? Son posturas Que se dan Dentro de la Antropología Ahora bien Hay también El dualismo Que sustenta El dualismo Sustenta De que El ser humano Está constituido Por cuerpo Y alma Siendo los dos Esenciales Para su existencia ¿Sí? Somos Soma Y somos Alma Y es parte De la naturaleza Por lo tanto ¿Qué cosa? La naturaleza Existe Se da Pero también ¿Qué cosa? Hay un espíritu Que mueve Una energía Que se da Y eso se llama Dualismo Ambas contribuyen Se unen ¿Para qué? Para transformar Para avanzar Para evolucionar Eso es La idea Antropológica Ahora bien ¿Y quién nos Ayuda a entender Todo ese proceso? El historicismo Porque Esta dice Que el hombre Se va haciendo Constantemente En su historia Y no solamente Ha cambiado Su apariencia física Sino también Sus instrumentos De trabajo Sus modos De vivir Sus ideas Sobre el mundo Imagínense ustedes Cómo era De que vivían En las cuevas Y hoy en día ¿Dónde vivimos? Hemos construido Casas El hombre Caminaba Utilizaba Instrumentos De trabajo Distintos A lo que Hoy Utilizamos ¿Por qué? Porque justamente Somos producto De ese Constante Evolucionar Crear Crear Un humano Un humano Dice Los evolutivos Los evolutivos Tienen Un símbolo Incluso Cuando tú Creas Tu Grupito Tu club ¿No? También Siempre Se hacen Símbolos ¿Sí o no? Claro Entonces Por naturaleza El ser humano Dice Genera Símbolos Porque estos Símbolos Lo ¿Qué cosa? Lo Identifica Y pretenden Hacer historia Con esos Símbolos Es así Y eso Y todo eso ¿Qué cosa es? Todo eso es pues La existencia humana Por eso hay una filosofía Se llama La filosofía Existencialista ¿Qué dice el existencialismo? Dice que cada hombre Va forjando su esencia Los existencialistas Plantean Que nuestra existencia Es un constante Proyecto Del cual no tenemos La plena seguridad De lo que vamos a hacer O sea El existencialismo Plantea de que Cada uno de nosotros Nos hacemos Y somos un proyecto Y no estamos seguros ¿Qué cosa vamos a hacer? O sea No estamos seguros Incluso ¿Cuántos han hecho planes Para este año? Y como todos esos planes Han sido ¿Qué cosa? Han sido Arrasados Por la realidad ¿Sí o no? Imagínense Tú tenías la idea De hacer clases presenciales La idea de encontrarte Con todos En tu salón Y viajar De promoción Cómo va a ser La fiesta Las clases En fin ¿No? Pero el existencialismo Es así pues ¿No? O sea No tenemos La mínima idea De cómo va a ser El futuro Y que cada uno Construye Día a día Dice Su futuro Y aún así Que lo construya Aún así Que lo construya No tenemos La plena seguridad De lo que vamos a hacer Al final pues El hombre se ha ido Construyendo Construyendo Y todo ese producto De irse construyendo Es lo que hay Es lo que somos Eso es La antropología Filosófica Muy bien Hasta aquí El tema de hoy Y vamos a las preguntas Vamos a comprobar Lo aprendido ¿Sí? Vayamos a ver Vamos a la primera interrogante Dice La primera pregunta Estudia al ser Fácil ¿Sí o no? La odontología El antólogo La ontología La psiquiatría O la psicología A ver ¿Quién estudia al ser Joven señorita? ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien La ontología Recuerden que la ontología Es la rama de la filosofía Que estudia al ser ¿Sí? Onto Ser Logos Estudio Muy bien Vamos a la siguiente interrogante El sentimiento Hacia tu enamorado O enamorada ¿Qué entidad es? Sí El sentimiento Ah no El sentimiento está acá ¿No? Claro En el hemisferio derecho Están los sentimientos Las emociones Y como controla El hemicuerpo izquierdo Donde está tu corazón Allí sientes más ¿Sí o no? Claro Bien Pero ese es tema De otro día El sentimiento De tu enamorado ¿Qué entidad es? ¿Concreta? ¿Abstracta? ¿Perpetua? ¿Ontológica? ¿O nociológica? Ah profesor Pero yo no tengo enamorado Imagínate pues Que tengas Ya imagínate Ya ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué entidad es el sentimiento Que tú tienes aquí Que en tu hemisferio derecho está? ¿Qué entidad es? Muy bien Entidad abstracta Abstracta ¿Por qué? ¿Por qué abstracta? Porque tú lo puedes Imaginar Recrear ¿Cierto? Está vinculado a los procesos psicológicos Por eso es abstracta Bien Vamos a la siguiente pregunta El abrazo O el beso El abrazo O el beso Entre enamorados Acá ya es un asunto Ya de somas Ya no de cuerpo ¿No? El abrazo Y el beso Entre enamorados ¿Qué entidad es? ¿Qué entidad es abstracta? ¿Ilusoria? ¿Irreal? ¿Concreta? ¿O fija? El abrazo O el beso A tu enamorado Y la respuesta es Concreta ¿Por qué concreta? Porque pues Cuerpo Porque existe Se da Hay evidencia ¿Sí o no? Por eso es concreto ¿Sí? Bien Cambiamos de figura Porque si no Muchos se van a poner alegres Otro La frase El amigo Es más unido Que un hermano Esta frase Es un ente El amigo Es más unido Que un hermano Esta frase Es un ente Universal Abstracto Sentido común Concreto O fijo ¿Sí? Esa frase El unido ¿Cuál es? La respuesta es Algo universal Claro ¿No? Porque la amistad Es un tema Universal ¿Cierto? Hay características Que hacen de que Tú le digas a alguien Eres mi amigo Claro Y es por eso Que la frase Aluda a un elemento Universal Vamos a la siguiente Pregunta La mente La mente Nuestra mente Es Material Inmaterial Abstracto Patrimonial O dual La mente A ver Nuestra mente Claro Donde están las ideas ¿Qué cosas? Es algo Inmaterial 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 Muy bien Para aquellos que han respondido De esa manera Bien Sigamos La realidad ¿Qué cosa es? Ajá La realidad Welcome to reality Bienvenidos a la realidad La realidad La realidad es subjetiva Irreal Universal Objetiva O dual La realidad es lo que tú Vives ¿No? Lo que tú sientes Es algo que se da en todos Que está en todos Entonces ¿Qué es subjetiva Irreal Universal Objetiva O dual? La realidad es objetiva Porque se da tal como está Y debes tú conocer tu realidad Al decir Esto es así Eres objetivo Por lo tanto Eres realista ¿No? Es realidad Sí Vamos a otra pregunta El hombre ha evolucionado ¿Cómo? Es un producto del medio ambiente Ajá Esta frase ¿A qué alude? Que el hombre ha evolucionado Es un producto del medio ambiente Es naturalismo Idealismo Materialismo Evolucionismo Dialéctico Profesor ¿Todas se parecen? ¿No todas? Sí pues Pero acá dice El hombre ha evolucionado Es un producto del medio ambiente ¿Qué teoría Sostiene esto? Es un producto del medio ambiente Que ha evolucionado Pero al final es un producto del medio ambiente Eso es Naturalismo Claro ¿Por qué? Porque el naturalismo ¿Qué cosa? Resume Junta Todas las ideas materialistas Evolutivas Que hay Dialécticas ¿No? Por lo tanto es Naturalismo Bien Siguiente pregunta Pensar Reflexionar Crear O valorar Nos distinguen de los demás Entes de la realidad Y que además son irreductibles A los rasgos biológicos Bien Esto Es dualismo Perfectibilidad Espiritualismo Es algo nociológico O es algo ontológico Pensar Reflexionar Crear Crear O valorar ¿Qué es? Cuando uno piensa Reflexiona Valora ¿No? Es un elemento Espiritualista ¿No? El hombre transforma la naturaleza Porque piensa primero Y luego lo hace O sea Reflexiona sus actos O antes de cometerlos Espiritualismo Puro Bien Vamos a la tarea La tarea de esta semana Así que les voy a explicar ¿Qué vas a hacer? En tu cuaderno Y luego lo subes a la plataforma Cinco ejemplos de entidades abstractas Cinco ejemplos de entidades abstractas Cinco ejemplos de entidades concretas ¿Sí? Cinco ejemplos de sentido común Que está fácil la tarea de esta semana Cinco ejemplos de entidades abstractas Cinco ejemplos de entidades concretas Y cinco ejemplos de sentido común Bien El otro es Dibuje con qué símbolo te identificas más ¿Con qué símbolo te identificas más? ¿No? Lo dibujas ahí No te olvides Haz la tarea en tu cuaderno Y luego la Tomas foto Subes a la plataforma Para tu evaluación No se olviden chicos, chicas Cuidarse mucho estos días Hay que cuidar Y hay que cumplir Todas las normas sanitarias Para que yo pueda verlos muy pronto Será Hasta la próxima